El tema de hoy, fomentando la masculinidad y la femineidad en los niños, está conmigo Mariana Iturbe, ella es psicóloga. Mariana, yo crecí bajo la tutela de una mamá soltera. Entonces, yo me acuerdo muy bien, Mariana, te voy a platicar tres cosas muy bien. La primera, que yo usaba los suecos de mi mamá. Entonces, de repente había unos zapatitos tipo suecos que era de madera, que chaca, 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 sonaba así. Ah, pues yo iba a la tienda con suecos, bien, de niño. Primera, segundo, un día fuimos a un mercado y le dije, mamá, 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 ¿qué, qué? La canastita, cómprame una canastita para que cuando tú vayas al mercado, yo te acompaño y tú llevas tu canasta y yo llevo la mía. Y mi mamá me dijo, no, no, espérate, cálmate, tú eres hombre. Tú no usas canasta, tú usas tractores, tú usas camiones de volteo. Te voy a comprar un camión de volteo para que ahí metas las piedras y vayas y construyas edificios. Me acuerdo perfectamente de eso. Tercer punto, me llevaba ella a que me hicieran manicure y pedicure, particularmente manicure, porque jugaba mucho con las manos. Y entonces eran puras mujeres. En los salones de belleza de hace, tengo 46, pues hace 42, 43 años. Entonces coincide perfectamente lo que tú estás diciendo, Mariana, que de repente estos hogares dirigidos por mujeres, sus redes de apoyo inmediata son puras mujeres. Entonces yo como niño chupo, me forma los modelos femeninos, más soy hombre. Eso es lo que tú nos vienes a reflexionar hoy. Exactamente, como hay características que seguramente tú tienes más de sensibilidad, de escucha, que tal vez por eso las desarrollaste, ¿no? Pero lo importante aquí es que, bueno, de alguna forma viste un patrón masculino con el que te identificaste. Y entonces te sentiste cómodo con tu sexo, ¿no? Sí. Porque realmente ahorita también hemos visto muchos niños donde no se sienten cómodos con su sexo. ¿Por qué? Donde dicen, yo quiero ser niña, ¿no? Por esto, porque si tu mamá no te hubiera dicho, a ver, alto. Entonces cuando tú vas a la escuela, empiezas a sentir a los niños muy agresivos. Sí. Y entonces no puedes jugar con ellos porque te sientes más a gusto con las niñas. Sí. Y entonces empiezas a jugar más con las niñas porque aparte ellas, bueno, te usan de mascota, ¿no? Porque a las niñas les encanta tener al experimento. Exactamente, al niño y que es el novio de todas y cosas así. Entonces, ahí es lo importante, ¿no? Ahí es como un síntoma muy importante de que el niño no está a gusto con su identidad de género y eso es algo, puede llegar a ser un trastorno, ¿no? ¿Por qué? Por eso es importante, fíjate, cómo las expectativas que tenemos los papás de nuestros hijos pueden marcar esta identidad, ¿no? Conozco un señor que la expectativa era que su hijo fuera futbolista. Ajá. Entonces, ya ves, nació y las camisetas de todos los futbolistas y el niño no le gustaba el fútbol. Ajá. Bueno, fue tan marcado la violencia de repente, también la presión hacia él, que lo que hizo fue alejarse de él, el niño, ¿no? Sí. Por esta presión. Tal vez hubiera dicho, bueno, el béisbol o otro deporte, algo que le gustara más al chavo, eso hubiera, los hubiera acercado, se hubiera identificado. Por eso también es importante, como papás, pensar que si vamos a traer un niño al mundo, tenemos que saber cómo educarlo desde pequeño y cómo hacer que se identifique con su propio sexo, ¿se puede decir? Bien, Mariana, en el caso mío, yo tengo muy desarrollada esta parte de sensibilidad y recuerdo que yo jugaba con las niñas. Y yo jugaba a vestir Barbies. Ajá, ajá. Entonces, de repente en el rancho, en Zapotitán, cuando era niño, que es parte de mi familia, de familia de mi mamá, yo me reunía con las niñas y las vestíamos, les poníamos vestido, abrigo, chongos, en base a las revistas de modas que tenían ahí. Recuerdo perfectamente cuando llegó el abuelito a mi vida, mi abuelito Pepe, una persona maravillosa, y entonces el abuelito Pepe, completamente masculino, con sus camisas planchadas, su cinturón, el mismo color al color del zapato, zapatos de agujeta, tipo bostonianos, con sus pantalones de valenciana. Entonces, yo voy a comprarme un traje, le digo, ¿alcanza para valenciana? Sí, pero ya no se usa, no importa. ¿Alcanza? Sí, hágame valenciana. Ajá. Por lo que yo viví con mi abuelo, las cuestiones muy masculinas del reloj, de la pluma, el suéter, etcétera, etcétera. Entonces, Mariana, me gustaría tu perspectiva desde la visión psicológica, que tanto yo como mamá, tengo un niño, pero estoy molesta con el papá, o con los hombres. Ajá, en general. Y entonces, de repente, tengo como toda una red de apoyo de mujeres, y mi discurso desde que mi niño está chiquito es, hijos de la fregada, todos los hombres. Tu opinión, ¿eso también influye en el desarrollo de la masculinidad y la feminidad? Claro, porque, bueno, estamos hablando de que, aunque mi mamá sea con quien, la recíproca, se puede decir, me identifico con mi papá, pero mi mamá va a ser la recíproca. Entonces, si mi mamá está diciendo que los hombres no sirven para nada, como muchas personas dicen, entonces, es como si me estuviera atacando a mí, ¿no? Es correcto. Porque yo soy hombre. Entonces, es cuando digo, no, pues entonces yo tampoco quiero ser lo que ella dice, ¿no? Y estamos viendo una crisis, yo creo que a nivel social, de cómo las mujeres, por una parte, hemos querido tomar todos los roles que existen, ¿no? Tal vez por esa capacidad que tenemos de hacer muchas cosas de repente. Sí. Entonces, hay una crisis que vemos en los hombres muy fuerte de no, de repente, ya no saber adaptarse a qué rol, ¿no? Yo he visto muchas esposas que cuando vienen en pareja a hablar de sus hijos, ves que la esposa es la que toma el control y te empieza a contar toda la situación y el esposo parece que lo trajo de adorno, ¿no? Hasta que él empieza a hablar y tal vez la mujer, no, no, es que él no sabe. Sí. Y te empieza a contar, ¿no? Entonces, fíjate, desde este punto ya estamos viendo, claro, desgraciadamente por mucho como se ha dado ahorita la sociedad de que hay muchas personas que son madres solteras. Sí. Entonces, por eso vemos esta crisis, ¿no? Y es importante decir, bueno, si voy a tener una hija, yo, como yo sea como mujer, es como ella va a aprender a ser, ¿no? Y si voy a tener un hijo como el papá es, es como él va a aprender a ser como hombre.